Lele, mano arriba, no queremos abrazos con la vida hasta que nuestro pueblo sea libre. Un amor no toque una misma línea de pensamiento para combatir a nuestro mayor opresión, la administración de corrección. Tal vez algún día pueda parecer un momento de felicidad, y mientras espero me ahogo mis propias lágrimas, y tengo que sonreír por la obligación, como un payaso, para ocultar el dolor que llevo dentro. Escucha esto. Me encuentro preso, ¿ahora qué voy a hacer? Perdí mi familia, todo lo que luché. No tengo amigos, y el silencio me acompaña, y en mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. La pa' Dios se la llevo, escribo esto, desde la prisión. Escribo esto, desde mi corazón. Me encuentro preso, ¿ahora qué voy a hacer? Perdí mi familia, todo lo que luché. No tengo amigos, y el silencio me acompaña, y en mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. La pa' Dios se la llevo, escribo esto, desde la prisión. Escribo esto, desde mi corazón. Preso desde el 94, por culpa de un cabrón que me hizo pasar un mal rato, machacan asesinato. Mis socios de retrato le metieron por novato, por querer subir más del que lleva rato. Tengo tanto tiempo en celda, nadie en el que hace esa cuerda, todas las averías que hice. Si sigo aquí, me estoy en el freezer, el celu ya no me suena. Me empeñaron la cadena, la gallena, la platica, y los riffes los cogieron, los vendieron. Nunca me pillaron, hasta los panas que se criaron, y me llaman, y yo aquí solo y vacío. Me jodío, pa' que a otros huele, vi, se los regalen. Nadie cree en el que jalo, baratos creen en los que jalen. Punto CD, pero con otros peces y las mismas redes, sin saber que todos vienen pa' acá, pa' las mismas paredes. Oro adiós, pero no conmigo a que me pase algo. Oro adiós, pero es pa' que sepan que ya mismo salgo. Y se olvidaron de mí, se olvidaron todos, se olvidaron de mí, y yo aquí yo solo. Se olvidaron de mí, se olvidaron todos, se olvidaron de mí, y yo aquí yo solo. Me encuentro preso, ¿ahora qué voy a hacer? Perdí mi familia, todo lo que luché. No tengo amigos, y el silencio me acompaña, y en mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. Papá Dios se la llevó, escribo esto desde la prisión, escribo esto desde mi corazón. Me encuentro preso, ¿ahora qué voy a hacer? Perdí mi familia, todo lo que luché. No tengo amigos, y el silencio me acompaña, y en mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. Papá Dios se la llevó, escribo esto desde la prisión, escribo esto desde mi corazón. El 8 de mayo dictaron la sentencia, tres asesinatos, ley de alma sin clemencia, y los testigos señalaron a mi rostro, testificaron como si yo fuera un monstruo. El juez dictó la última palabra, 130 años que el jurado celebraba, de la noche a la mañana mi vida se transportaba, a un lugar donde mi mente viajaba. No ha sido fácil todos estos días crisis, en mi adentro no han sanado mis cicatrices. Estoy como un sueño, ya le he hecho cinco años, lo único que tengo son las cartas, el paño de mis lágrimas. Me encuentro preso, ¿ahora qué voy a hacer? Perdí mi familia, todo lo que luché. No tengo amigos, y el silencio me acompaña, y en mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. La pa' Dios se la llevó, escribo esto, desde la prisión, escribo esto, desde mi corazón. Me encuentro preso, ¿ahora qué voy a hacer? Perdí mi familia, todo lo que luché. No tengo amigos, y el silencio me acompaña, y en mi mente vive una foto imaginaria de mi madre, que hasta el sol de hoy no me pude despedir. La pa' Dios se la llevó, escribo esto, desde la prisión, escribo esto, desde mi corazón. Me encuentro aquí, solo, en esta prisión, leyendo mis cartas, que han sido el paño de mis lágrimas, lágrimas que se han convertido en deseos, y deseos que se han convertido en fe, con la fe de algún día salir, y volver a ver a mi familia, y volver a tener un nuevo amanecer. Un saludo a todos los presos, de Bayamón a Ponce, y pa'l mundo entero. De parte de Lele, el alma secreta, y la nueva revelación, mala fama, el hijo de la calle. BG y Scari, Los Terricolas, Inc, Bad Boy, Nolo, el chico malo, convirtiendo la calle en música. Coming soon, la catástrofe.